¿Qué opinión le merece el objetivo de generar el 100% de suministro eléctrico mediante energías renovables que ha planteado su consejera de Industria? Canarias tiene las condiciones de viento, de sol, de agua suficiente como para pensar que a largo plazo podamos tener el 100% de energías limpias. Hasta tanto tenemos que cumplir con las previsiones del Plan Energético de Canarias aprobado por unanimidad por este Parlamento en el 2007 y que contempla que en el año 2015 Canarias tendrá el 30% de la generación eléctrica de energías limpias. Hasta hoy el plan se va cumpliendo meticulosamente y vamos a alcanzar ese objetivo, en el 2015 tener el 30% de generación de energías limpias y cumplir también con el reto marcado por la Unión Europea que en el 2020 sea el 40% la energía limpia producida a través del sistema de impulso limpio. Pero por otra parte tenemos que tener en cuenta que ahora mismo hay que ser compatible, hacer sostenible con la combinación de energías convencionales con las energías limpias del sistema. Estamos trabajando para complementar lo que ya está haciendo un avance importantísimo, lo que son las energías provenientes del viento o del sol con estudios de investigación para energía geotérmica o la energía unimotriz, el producto de las olas del mar. En definitiva el objetivo es que a largo plazo Canarias pueda apuntar por la sostenibilidad plena desde el punto de vista energético, teniendo el 100% de energía limpia. El pasado viernes se constituyó el Comité de Expertos en Energía, cuyo objetivo es asesorar en la definición de la política energética en el archiviélago que debe además impulsar el gobierno de Canarias para que nuestras islas no queden rezagadas respecto a otras regiones españolas europeas en la consecución de los objetivos energéticos. Aunque este hecho por sí solo ya demuestra el interés que tiene el gobierno para resolver este importantísimo problema del archipiélago, el Grupo Socialista quería con esta pregunta que usted, señor Rivero, mostrara en sede parlamentaria a los más escépticos su apuesta firme y contundente por impulsar el desarrollo de las energías renovables en las islas y la modificación del plan energético de Canarias con la que el Partido Popular, que a partir de ahora gobernará en el Estado, ha admitido que no está de acuerdo. Es necesario, dada la situación de crisis actual, que usted despeje cualquier duda sobre el propósito de desbloquear además el concurso eólico del 2007, ya cuando la Consejería de Industria estaba dirigida por el Partido Popular y además revisar el plan energético de Canarias. Unos objetivos para los que debe contar con los cabildos, ayuntamientos, empresas del sector y los propios consumidores. Como dijo el Vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, es el momento de abordar de manera rotunda modificaciones en la normativa para que unidas las políticas de impulso a las energías alternativas y de ahorro y eficiencia energética, podamos dar un importante avance y salvar los obstáculos que en esta materia han podido condicionar el desarrollo de las energías renovables en las diferentes islas. Por eso, y como me queda poco tiempo, aunque tenía otras cuestiones, usted ya ha asegurado que pase lo que pase, con el Gobierno del Estado, el Ejecutivo Canario contempla la energía como una política preferente y que además es un sector de futuro y en el año 2015 sea una realidad el 30% de la demanda de energía eléctrica en Canarias y que sea suministrada por energía, esta misma alternativa como plantea el PECAM. Canarias tiene que apostar por la sostenibilidad, sin ninguna duda. Y uno de los elementos básicos para garantizar la sostenibilidad es tener un sistema energético del que provenga la mayor parte de energías limpias. Tenemos que seguir el ejemplo que estamos llevando a cabo en la Isla del Hierro. La Isla del Hierro es una experiencia piloto dentro de Canarias, de la posibilidad de que el 100% de la energía necesaria se producen de energías limpias y Canarias tiene que ser una experiencia de piloto para el continente, que el 100% de la energía a largo plazo puedan ser energías limpias. El objeto de la pregunta está referido a una información que ha circulado en los últimos días sobre que Marruecos reabre un contencioso complejo que es el de las prospecciones petrolíferas en las aguas teóricamente jurisdiccionales del Reino de Marruecos. Este hecho abre un debate de enorme calado y con varias consecuencias. El primero que habrá que resolver algún día es qué aguas de la franja que separa el archipiélago con el continente son marroquí y cuáles son canarias y, por tanto, españolas. El problema de la mediana. Pero reabre también el debate, y este es el sentido de la pregunta, de que las actuaciones que se hagan en las aguas marroquí en materia de prospección y en su día de extracción de hidrocarburos, afectan los intereses de Canarias por razones de contiguidad. Por lo tanto, la primera consideración sería, ¿qué sabe el gobierno en relación a que Marruecos ha vuelto a poner sobre la mesa la prospección y extracción, si fuera necesario, en las aguas marroquí, qué sabe el gobierno sobre las consecuencias que sobre Canarias puede tener, qué está haciendo el gobierno y qué hace el gobierno de España en esta materia. Hay un tercer elemento de relevancia que no podremos eludir más pronto que tarde, es lo que pasa en las aguas propias, en las aguas canarias y, por tanto, españolas, en relación a este mismo problema. Pero ahora me interesaría saber qué conoce el gobierno de la reapertura de este contencioso y qué está haciendo el gobierno de Canarias en relación a este hecho que preocupa a la opinión pública y que puede afectar a nuestros intereses. El gobierno va a plantear al nuevo gobierno de España que tomará posesión en las próximas semanas la necesidad de darle un nuevo impulso al grupo de trabajo que está constituido hace años para definir la mediana entre las costas de Marruecos y Canarias. Es fundamental saber qué aguas son de soberanía de Marruecos y qué aguas son de soberanía canaria o española. En ese punto de vista, definida la mediana en lo que respecta a las prospecciones que pueden llevarse a cabo en aguas que no son de juicición estatal, habrá que exigir que esas prospecciones se lleven a cabo con las medidas que garanticen la máxima seguridad desde el punto de vista ambiental. Con respecto a la posibilidad de que se puedan llevar a cabo prospecciones en el marco de las aguas de juicición canaria, el gobierno de Canarias siempre tiene una posición firme en este sentido desde el punto de vista que primero hay que reconocer que los derechos sobre esos potenciales recursos, tanto sean gas o petróleo, primero asegurarnos que esos son recursos canarios. A partir de ahí hablaremos, a partir del reconocimiento expreso de que la titularidad de esos potenciales recursos sean canarios. El acuerdo con el gobierno del Estado que se ha mantenido a lo largo de estos últimos cinco años es que el gobierno del Estado no autorizará ninguna prospección en aguas de jurisdicción canaria sin el conocimiento y autorización y consenso con las instituciones canarias. Esperamos que el nuevo gobierno de España mantenga esa misma posición de que no habrán prospecciones en las aguas de jurisdicción canaria si no hay consenso o entendimiento con las instituciones del archipiélago canario. De acuerdo. El primer problema es la mediana y hay un instrumento que es la comisión mixta que lleva muchísimos años sin resultados y me parece bien la reactivación de ese asunto. Con respecto a las actuaciones en la zona marroquí, digamos, de las aguas de esa franja de mar, tenemos que tener información precisa porque los errores allí los pagamos todos. Y con respecto a la parte española y canaria, nos parece bien, primero, que se delimite bien la estructura competencial, que se consensúe cualquier actuación, no sólo con las autoridades canarias, sino con la población canaria, con las fuerzas políticas y, en definitiva, con las instituciones canarias, porque creemos que esta polémica sólo se resuelve con información. ¿Qué opinión le merece en las declaraciones de la señora Oramas cuando el 16 de noviembre pasado aseguró públicamente que el presidente de nuestra comunidad ha de someterse a la disciplina de su partido en referencia al copago sanitario? El gobierno de Canarias, mi partido y yo, hemos estado, estamos y estaremos siempre rotundamente en contra del copago sanitario por entenderlo que es injusto socialmente. El pasado día 15 de noviembre usted participó en su condición de presidente de nuestra comunidad en una conferencia organizada en Madrid. Y en el transcurso de la cual usted manifestó abiertamente que el sistema sanitario no es sostenible y, además, abrió una puerta a un copago, a una forma de copago sanitario. A raíz de esas declaraciones, la señora Oramas señaló públicamente, refiriéndose a usted, señor presidente, que el presidente del gobierno de Canarias tenía que someterse a la disciplina del partido y que la opinión del señor presidente, es decir, de la suya, se refería a usted, nos dijo que no es más que una opinión muy particular, inoportuna y que no está en la línea que ha marcado Coalición Canarias. Ahora más tarde, presumo, permítame que lo presuma, señor presidente, víctima del rapapolvo que se llevó y recibió de su propia formación política, pues presidencia del gobierno emitió un comunicado donde usted a sí mismo, sí, señor presidente, usted a sí mismo se desmentía a modo de San Pedro hasta tres veces de unas declaraciones que fueron muy, muy claras. Mire, señor presidente, en estos tiempos de crisis no estamos para frivolidades, no estamos para lanzar mensajes equívocos a nuestros ciudadanos y menos que puedan provocar alarma social. Y esto, el que usted dio, provoca alarma social porque estamos hablando de servicios públicos fundamentales, la sanidad. Y es que, señor Rivero, un presidente, el presidente de nuestra comunidad no puede ni debe frivolizar y mucho menos puede ser el objeto del ninguneo público de sus propios. Tampoco creo, y se lo pongo a modo de ejemplo, señor presidente, que usted pueda humillar, por ejemplo, a los profesionales de la sanidad por sus retribuciones ni asegurar, como lo ha hecho, que votar en las elecciones generales al Partido Popular o al Partido Socialista es tirar el voto a la basura. Porque, ¿qué va a decirnos hoy usted, señor presidente? Va a afirmar de nuevo, como lo hizo en su momento, que votar, como lo han hecho el 73% de los electores de nuestra comunidad autónoma, es decir, 676.000 canarios el pasado día 20 de noviembre. ¿Votar al Partido Popular o votar al Partido Socialista es un voto tirado a la basura? Yo, permítame lo que se lo diga y se lo digo con el máximo de respeto, yo creo que usted no ha estado a la altura de su cargo. Lamento que para usted el periodo electoral no haya terminado. Pero las elecciones culminaron ya. Se expresaron los ciudadanos y, por lo tanto, mi máximo respeto a los ciudadanos y la decisión que han tomado. Tuve una conferencia en Madrid, efectivamente, y dije no rotundamente al copago sanitario en esa conferencia y textualmente, está recogido en todos los medios de comunicación, sí, sí, no al copago sanitario y sí a buscar fórmulas imaginativas para hacer sostenible un sistema sanitario público estatal que ahora mismo es insostenible. Mire, usted lo que tiene que decirnos hoy aquí, empezar a decirle a los canarios y a los españoles, tienen que empezar a decirle cómo van a mantener el sistema sanitario público español. Eso es lo primero que tiene que decirle. Con más rigor, con más seriedad, las elecciones pasaron. Decirle a los canarios qué va a hacer el Partido Popular para mantener el sistema sanitario público en España. Va a utilizar la metodología que está utilizando en Galicia, va a utilizar la metodología que está utilizando en Murcia, va a utilizar los métodos que está utilizando en Madrid. Lo que usted tiene que decirnos hoy aquí, el Partido Popular tiene que empezar a decirnos que las elecciones terminaron, empieza el tiempo del trabajo, cómo va a sostener si va a ser una apuesta por la educación. O la apuesta por la educación del Partido Popular es la de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular hoy aquí tendría que empezar a decirnos a todos los canarios si va a mantener las inversiones en Canarias, si va a mantener la bonificación de las tasas aeroportuarias que tantos beneficios están generando en el sector estratégico para Canarias. Son tiempos, ya las elecciones terminaron, son otros tiempos. Menos de más, un poquito más de seriedad. Mis palabras son las que he dicho, no al copago sanitario, no al copago sanitario y sí a fórmulas imaginativas de las que usted todavía, lo que quiero es oírle a usted, a usted a su partido, qué fórmula van a proponer para tener un sistema público sanitario, sostenible, universal y gratuito. Y fundamentalmente una cosa muy importante, que garantice esa gratuidad y esa universalidad a los que menos tienen o a los que no tienen nada. Eso es lo que esperamos de ustedes. Vamos a ver cuál es la propuesta del Partido Popular. Estamos ansiosos porque las elecciones han terminado, señoría. Todos sabemos que el régimen económico fiscal establece la necesidad de que, en tanto que Canarias no llegue a la media de renta española, establecer unos planes especiales de financiación del Instituto de Crédito Oficial y que eso, pues realmente no ha tenido materialización. Sin embargo, el Gobierno está impulsando al Instituto de Crédito Oficial casi como un banco estatal y ha creado una serie de programas de ayudas importantes, o algunas para los municipios, incluso para pagar deudas, otras que van al desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Y la pregunta concreta es a qué punto y de qué manera está afectando la política del Instituto de Crédito Oficial a Canarias y si es suficiente o si entendemos que deberían, en cierta manera, modificarse para adaptarse más a la realidad canaria. Podemos de concluir que las empresas canarias no están recibiendo el suficiente apoyo financiero por parte del Instituto de Crédito Oficial. Según los datos disponibles, al finalizar el año 2010, no lo hace al menos en la proporción al peso que tienen nuestras sociedades en el conjunto del Estado español. Mientras el número de empresas radicadas en las islas representaba en esa fecha más de un 4% sobre el total de España, el volumen de créditos aportados por el ICO a los proyectos financiados en Canarias ni siquiera alcanzó esa cifra, quedándose en un discreto 3,7%. Los datos demuestran que existe una concentración de la actividad crediticia en cuatro comunidades autónomas, Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid. Esta desproporción viene a señalar que los productos del Instituto no están respondiendo hoy por hoy a las necesidades específicas del tejido empresarial canario, necesitando de líneas específicas para una mayor adaptación a nuestra realidad económica. En cuanto al volumen de negocio, el importe formalizado de las operaciones en Canarias entre el 2009 y septiembre del 2011, ha experimentado un descenso del 41% al pasar de 722 millones a 425, siendo esta bajada muy superior a la registrada en el conjunto del Estado y cifrada en un 19%. Estos 425 millones han generado una inversión en las islas de algo más de 400 millones de euros. Durante este mismo periodo también se ha reducido el número de operaciones formalizadas con un porcentaje de minoración que supera el 39%, al contrario que en el resto de España, cuyo descenso fue mucho mayor. En cuanto a la distribución, según el tipo de línea, la mayoría está relacionada con la liquidez con un 41%, seguida a la inversión con un 25% y con la específicamente de economía sostenible que alcanza un 17%. Por todo lo anterior, se hace cada vez más necesario que el ICO desarrolle medidas orientadas a corregir y adaptar la distribución regional y sectorial de sus créditos con el fin de obtener una mayor efectividad para la empresa de las islas y esto además, como usted bien señalaba en su pregunta, en cumplimiento de un mandato del REF. Desde el Gobierno de Canarias hacemos nuestras las recomendaciones de un reciente estudio elaborado por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. En ellas, en este estudio, se insiste en la necesidad de ampliar la línea de emprendedores, ya que existe una demanda superior a la oferta. Los españoles tenemos derecho a la política del ICO, pero es que además hay un mandato específico en una ley que está en vigor, que es la ley del 94, que dice que hay que hacer una línea especial en Canarias a título a título reducido por fondos públicos mientras que en Canarias no se puede igualar la medida de la renta española. Yo creo que eso es una verdad que debemos todos insistir en mantener. Y por otro lado, también un poco llamar la atención que a veces hay dificultades en los créditos del ICO por el hecho de que precisamente el ICO no tiene una representación local y actúa a través de entidades financieras. A veces la permeabilidad de las entidades financieras hacia los clientes no es muy clara y en cierta manera también se están aplicando criterios de rentabilidad o de posibilidad de evolución a los peticionarios que quizás no estén dentro de la filosofía del ICO, puesto que realmente, efectivamente, al final son las entidades financieras las que lo prestan, pero están respaldadas por el ICO. De todas maneras, yo insistiría en que esta línea al gobierno que se va a formar, hay que insistir mucho. Nosotros tenemos un medio para intentar salir del problema que tenemos y ahí tenemos una línea que, como yo creo que las leyes se hacen para cumplirlas, primero lo que tiene que cumplir es la Administración Pública. En mayo de 2006 se inicia la delimitación del mapa farmacéutico, posteriormente en el año 2007 se aprueba ese mapa y luego se inicia un proceso proceloso, largo, farragoso, que no se han concluido todavía hasta el día de hoy. Estoy hablando de que el 23 de abril del 2008 se suspendió el cómputo de plazo para la tramitación, posteriormente el 17 de julio del 2009 se aprueba la modificación puntual del mapa farmacéutico, el 22 de julio del 2009 fue levantada dicha medida, el 26 de enero del 2010 la Dirección General de Farmacia resuelve el concurso de traslado y lo cierto es que ahora lo que procede es que la Dirección General de Farmacia dicte ya la resolución convocando el concurso para la provisión de las vacantes resultantes de ese concurso. En definitiva estamos hablando de un proceso que se inicia en el año 2006 que todavía hoy está inconcluso, que va a beneficiar a más de 100 nuevas farmacias en Canarias que resolverá, yo creo que problemas de primera necesidad de servicio público a muchos ayuntamientos de Canarias y que querríamos saber cuál es el plazo previsto por el gobierno de Canarias para dar sanjado este asunto y luego si se prevé en el futuro que se puedan introducir las modificaciones normativas oportunas para que no se vuelva a producir el hecho de que una reclamación de un farmacéutico en una isla pueda conseguir como consecuencia que se paralice todo el proceso durante años en toda nuestra comunidad autónoma. El mapa farmacéutico está aprobado con anterioridad a la convocatoria de adjudicación de nuevo de farmacias que data de antes del 2007 efectivamente. Precisamente en ese año y concretamente por resolución de la Dirección General de Farmacia de 9 de julio de 2007 que se publicó en el BOC número 145 de 19 de julio se convocó con el concurso de traslado de oficinas de farmacia que de acuerdo con la legislación vigente debe preceder a los concursos de adjudicación libre como ustedes bien saben. Este concurso se resolvió mediante resolución a la Dirección General de Farmacia con fecha 19 de enero de 2010 publicada en el boletín del 11 de febrero y la última farmacia que se trasladó lo hizo a finales del año pasado, del año 2010. Desde entonces se ha estado pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo sobre un recurso contra un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en ejecución de sentencia del recurso 75 barra 02 contra la resolución del 21 de agosto de 2001 por lo que se hace pública la resolución de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud por la que se convoca el concurso de méritos para la instalación de nuevas oficinas de farmacia. El resultado de la sentencia podría haber tenido como consecuencia en el peor de los casos la anulación de las autorizaciones de oficinas de farmacia concedidas en el concurso del año 2001. Eso hacía prudente esperar al resultado de esta sentencia antes de iniciar los trámites para convocar el nuevo concurso de traslado. En este sentido, el Gobierno de Canarias introdujo una modificación en la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias en la disposición adicional sexta con el fin de asegurar la asistencia farmacéutica en caso de anulación de autorizaciones de oficinas de farmacia por decisión judicial. Esta sentencia del Tribunal Supremo ha sido notificada a finales de septiembre del año 2011 y en el fallo no admite el recurso de casación que planteaba. Por lo que se revisarán todos los aspectos necesarios desde el punto de vista de la normativa legal vigente para poder poner en marcha ya el trámite de concurso para la adjudicación de farmacia por el trámite libre. ¿Plasos previsibles de resolución de este conflicto? Espero que esto pueda estar resuelto por lo que tenemos previsto en los próximos cuatro meses que pueda estar el concurso en marcha. ¿Cuántas personas con discapacidad están actualmente en paro en Canarias y cuál ha sido la evolución del paro en este colectivo en los últimos cuatro años? El colectivo de las personas que padecen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial pertenece a ese gran grupo de personas que se encuentran en grave riesgo de exclusión social. Y por consiguiente están necesitadas de medidas de acción específica para proteger sus posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo. La integración laboral es integración social, la incorporación al mercado de trabajo permite a las personas convertirse en titulares de derechos de contenido social, me refiero a convertirse en beneficiarios también de prestaciones del sistema de protección social y por consiguiente el gobierno de Canarias está muy interesado y esta consejería en particular en continuar atendiendo las necesidades que de este colectivo se desprenden por sus particulares características. A cierre de octubre de este año, el número de personas con algún tipo de discapacidad registradas como demandantes de empleo se cifraba en 5.734. Porcentualmente representa prácticamente un 2,2%, lo que supone un porcentaje casi invariable respecto a cuatro años atrás. En el año 2008 registrábamos unos porcentajes de 2% de desempleo respecto al total del volumen de la población desempleada. El Servicio Canario de Empleo a lo largo de 2011 ha dedicado un programa, ha destinado una cantidad cuya cuantía total suma 5,4 millones de euros, diversificada en dos finalidades. Primero, atender necesidades de formación, orientación e inserción laboral en los centros especiales de empleo y en segundo lugar, ha contribuido con dicha cantidad a la contratación indefinida de estas personas en el sector privado. De medidas en centros especiales de empleo se han beneficiado 1.088 personas. Yo me refería al paro en este colectivo, entre este colectivo, no lo que representa este colectivo frente al paro global de Canarias. El paro en este colectivo está por encima del 50%. Usted me ha contestado la segunda parte, que es donde iba yo a intervenir en este momento, que es lo que está haciendo y lo que va a hacer, y que por supuesto que es un objetivo prioritario del gobierno y de su consejería, especialmente, el reducir el paro en este colectivo. Porque el paro, señora consejera, afecta a todos los colectivos, todas las edades, residentes en municipios grandes, chicos, rurales, urbanos, etc. Afecta a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos, pero afecta más a las mujeres, afecta más a las personas con discapacidad. Y por eso es importante que usted lo sepa, que ya lo ha dicho, y que tenga en marcha programas que no son suficientes, y le voy a decir qué más puede hacer aparte de lo que está haciendo y de lo que ha anunciado que va a hacer. Cumplir y hacer cumplir la normativa actual, no sólo en la propia administración, sino en el resto, la administración autonómica, sino en el resto de las administraciones, para poder también obligar el cumplimiento de esa normativa que obliga a la contratación de un número determinado de personas con discapacidad en las empresas privadas mayores de 50 trabajadores. ¿Cuál es la razón de enviar una unidad móvil del Servicio Acadario de Empleo con un viceconsejero y un director general al Hierro para tramitar las ayudas a los afectados por la situación de crisis volcánica? En unos momentos y en una circunstancia de especial gravedad para la isla del Hierro y para las personas que allí viven y trabajan, el gobierno de Canarias ha manifestado en todo momento su voluntad firme y decidida de colaborar activamente con las autoridades locales e insulares y de coordinar acciones de ayuda que traten de paliar las especiales dificultades por las que está atravesando la población de la isla del Hierro. Yo no dudo de que la voluntad del gobierno es la preocupación por la situación en que están pasando los herreños en general y parte de la restinga, toda la restinga en particular, pero eso no lo dudo ni es mi pregunta. Mi pregunta es, señora consejera, que si hay necesidad, si la hay porque hay unas elecciones a la semana siguiente, de mandar a un viceconsejero y a un director general del Tesoro sentados dentro de la guagua apuntando y preguntando ¿dígame usted el carnet de identidad? ¿dígame usted cuáles dos hijos tiene? Por favor, dígame cuál es su segundo apellido. Usted con quién vive y apuntando. Yo creo que un viceconsejero está para una misión mucho más elevada que esa y un director general. Y si sobran altos cargos en el gobierno, creo que es la hora de reducir gobierno y dejar esas actividades para la gente adecuada. Pero además, lo peor, han ignorado olímpicamente al Cabildo del Hierro y a los ayuntamientos, que son los que conocen realmente las necesidades de los herreños en general y de la restinga en particular. Los han ignorado. Es que esa misión de recoger los datos no la podían hacer estas instituciones. No existen para ustedes estas instituciones que tienen que desplazar allá a recoger datos, no a coordinar y a tener soluciones. Ellos harían mejor función aquí en el gobierno exigiendo a las consejerías correspondientes que se pabilasen de la burocracia para sacar las ayudas, no apuntando el nombre, el apellido, los números de hijos y sus temas personales. Eso es para otra actividad. Creo que están haciendo muy mal uso de los altos cargos del gobierno de Canarias. Y es la hora de proceder a la reducción de altos cargos del gobierno. Porque evidentemente sobran altos cargos. Ya que ustedes lo dedican a la tarea de administrativos. Y lo que tienen que hacer precisamente es amortizar puestos dentro del gobierno y que esa tarea le hagan los verdaderos administrativos. Y que la coordinación es el cabildo de hierro que es quien está sufriendo día a día lo que es la petición de esas personas. Contesto a su preocupación y a su inquietud en el buen funcionamiento de las medidas que el Consejo de Gobierno acordó poner en marcha en la isla del hierro mediante el decreto que se aprobó con fecha 10 de noviembre. Este decreto recoge en el artículo 5 que a través del Servicio Canario de Empleo y en coordinación con otras consejerías del gobierno se reforzarían en la isla del hierro una serie de medidas. En particular me quiero referir a aquellas que tienen por objeto reforzar la orientación profesional de empresas y trabajadores que se encuentran afectados por las circunstancias que concurren y que han provocado la disminución o la desaparición de actividad económica y por consiguiente la afectación al empleo. Y en ese sentido he de decirle que la unidad móvil del Servicio Canario de Empleo se desplazó porque es la herramienta más útil que tiene el Servicio Canario de Empleo de acercamiento a los ciudadanos. A través de la unidad móvil se pueden recabar datos e informaciones que permitan aplicar adecuadamente las medidas, las ayudas que el gobierno puso en marcha. El Servicio Canario de Empleo ha aportado 270 mil euros para contratación de trabajadores, 1.500 trabajadores. Y en ese sentido el director general del Servicio Canario de Empleo se entrevistó con el presidente del Cabildo del Hierro con los municipios del Hierro para gestionar adecuadamente la gestión de esa ayuda específica dirigida a los trabajadores de la isla del Hierro. En cuanto al viceconsejero, sabe usted que el propio decreto lo considera comisionado específico del gobierno para coordinar la aplicación de las medidas en dicha isla. El gobierno de Canarias ha tenido que establecer prioridades eligiendo unas políticas y denunciando a otras porque debemos entender definitivamente que no hay recursos suficientes y que solo hay dinero para lo posible. Y en esa decisión, en ese ejercicio de gobernar hemos optado por que las próximas cuentas públicas tengan un marcado carácter social, aumenten el apoyo a las empresas como generadoras de empleo, no suban los impuestos a los ciudadanos, continúen la senda ya emprendida de la austeridad y cumplan con el necesario objetivo de déficit impuesto por el Estado y la Unión Europea. La previsión macroeconómica que acompaña a esta ley presupuestaria se resume en un crecimiento del 0,8% del PIB, un descenso del 3,3% en el número de parados, una ligera disminución de las personas activas y una inflación media anual en torno al 1,5%. En un contexto de ralentización económica europea y estatal, Canarias mantendrá un cierto crecimiento económico sustentado, principalmente en el turismo y en las exportaciones. Sin embargo, se prevé que continúe la tendencia negativa en la construcción y en la industria con una alta tasa de paro y un retenimiento del consumo interno. A pesar de ello, hay algunos indicadores que reflejan cierta mejoría. En términos interanuales, Canarias es la comunidad autónoma donde más empleo se ha generado con 11.800 personas según la EPA del tercer trimestre. Encabeza el incremento en el número de afiliados a la Ciudad Social con un ligero aumento del 0,6% frente a un descenso del 1,7% a nivel estatal. Se crearon más empresas al constituirse un 14,5% más. Y Canarias es también, después de Melilla, donde menos aumentan los precios, con un 2,5% frente al 3% del conjunto del país. En términos acumulados, Canarias es el líder en crecimiento de turistas con un alza de casi el 20% y es también donde más sube el gasto que estos realizan. Es la autonomía que lidera el aumento de la facturación del sector servicios con un 3,8%. Se encuentra entre las primeras donde más crece el número de autónomos con un 10%, mientras que en el conjunto del Estado la cifra sigue descendiendo. Y registra, por último, una subida de un 5% en las exportaciones y de más de un 100% en la inversión extranjera. A este escenario macroeconómico, el presupuesto para 2012 asciende a 6.736,2 millones de euros, lo que representa un 1,4% más que en 2011. Hemos incrementado en 73 millones, un 1,7%, el global de las partidas de sanidad, educación y acción social. Casi 70 euros de cada 100 se destinan a los servicios públicos esenciales. Por lo tanto, una vez hecho esta elección, el resto de las acciones han tenido que superviven a estas prioridades. El presupuesto, como no podía ser de otra manera, cumple con el principio de estabilidad presupuestaria. En consecuencia, recoge el límite del 1,3% del déficit público, circunstancia esta de vital importancia dada las graves consecuencias que conllevaría su incumplimiento. Entre las principales derivaciones que tendría no acometer esta obligación impuesta por el Estado y por la Unión Europea, se encuentra la prohibición de emitir nuevo endeudamiento, impidiendo con ello la financiación necesaria para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales. La otra gran consecuencia se situaría en la dificultad de firmar o renovar los convenios con el Estado. Además de estos efectos, les destaco que la Unión Europea también dará en breve pasos firmes en este sentido. Está previsto que para la próxima primavera se produzca una reforma del Tratado de Lisboa donde el Presidente del Consejo defenderá la necesidad de endurecer las sanciones para los países indisciplinados. Entre otras medidas, ha propuesto la intervención en los presupuestos nacionales, la eliminación temporal de los derechos de voto o la retirada de fondos estructurales para los Estados incumpledores. Por tanto, no sobrepasar el límite fijado para el próximo año es una cuestión absolutamente fundamental que ha condicionado la elaboración de estos presupuestos. A pesar de todas estas limitaciones que nos llevan a una evidente escasez de recursos, las nuevas cuentas públicas ponen a Canarias en una relativa mejor posición para afrontar 2012, al menos en lo que a políticas sociales se refieren. En comparación con las situaciones de otras comunidades autónomas que han presentado sus presupuestos, solo Andalucía y Canarias incrementan sus partidas educativas. El resto, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, Baleares y el País Vasco recortan en este ámbito. En materia sanitaria, el guión es muy parecido. Gran parte de las autonomías también recortan para 2012. A modo de ejemplo, Madrid lo hace en un 7%, Valencia, Galicia y País Vasco en torno a medio punto. Navarra rebaja un 3% y Cataluña rosa el 5% negativo. Hace escasos días también hemos conocido las duras decisiones por Cataluña, País Vasco o Galicia. En la primera de estas comunidades autónomas se dirigen hacia la reducción de los sueldos de los funcionarios a la subida de tasas e impuestos y al copago en las recetas farmacéuticas. En Galicia las medidas han ido más lejos en el recorte de los derechos sociales. Sus últimas disposiciones establecen que los parados de más de un año causan baja de manera automática en el servicio gallego de salud. Con la aplicación de estos protocolos solo se garantiza la asistencia en urgencias pero no el derecho al médico de cabecera o los fármacos. Ante estas resoluciones tendremos que convenir que Canarias hoy está alejada de una circunstancia que en otros territorios están penalizando gravemente a los sectores de población más débiles y más afectados por la crisis económica. Y es aquí donde se distinguen las políticas y las decisiones a la hora de establecer prioridades y también donde un gobierno responsable como el nuestro ha optado por renunciar a pesar de las críticas a otras acciones para poder sostener los servicios públicos básicos. Esta mejor posición de Canarias para afrontar los presupuestos de 2012 se debe sobre todo a la determinación de este gobierno por el principio de austeridad y ahorro. De forma continuada y para evitar estos recortes de gran calado hemos implementado medidas de ajustes cercanas a los 2.500 millones de euros desde que se inició la crisis. Unas medidas que se acentuaron a partir de noviembre del 2010 gracias a una estricta política de contención del gasto el control presupuestario y la mejora de la gestión de los ingresos. Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda Canarias es la comunidad autónoma que más ha reducido su gasto corriente. Las medidas de austeridad adoptadas han sido de distinta naturaleza entre ellas destaca la reducción de gasto de funcionamiento de los inmuebles de recursos humanos las relativas a la racionalización en el trabajo y los servicios de telecomunicaciones la referencia a los vehículos oficiales y desplazamientos o sobre las políticas de compra. A ello se une la restitución de la iniciativa realizada con la reducción del número de consejerías la demunición de altos cargos y la rebaja de sus retribuciones. Creemos en el Grupo Parlamentario Popular que el debate de hoy debería haberlo iniciado el señor Presidente del Gobierno de Canarias. Pero eso repito no me impide en absoluto rendir mi respeto al señor Consejero de Economía y Hacienda y decirle que es un honor es un honor debatir con usted y además agradecerle el minucioso detalle de su intervención. Lo que pasa es que realmente mi grupo parlamentario y yo no podemos no podemos estar más en desacuerdo con todo lo que usted hoy esta mañana nos ha dicho porque donde usted ve bondades nosotros vemos fracasos donde usted ve solidaridad nosotros vemos desolación y paro y donde usted ve progreso nosotros vemos retroceso. es este un presupuesto señorías que tiene los días contados y usted lo sabe usted mismo lo ha manifestado en estas últimas horas y tiene los días contados porque la estimación de ingresos que conllevan son falsos es falsa señor consejero el proyecto de presupuestos generales para la comunidad autónoma son unos malos presupuestos y no porque lo diga el partido popular porque lo diga el grupo parlamentario popular que tendríamos derecho a decirlo y a opinar así y así opinamos sino porque señor consejero todo el mundo lo dice excepto usted y su gobierno señorías el señor consejero de economía y hacienda nos ha pedido el apoyo a estos presupuestos porque los califica de buenos y porque resultan ser parece los únicos posibles le hemos escuchado con gran atención de verdad pero no llegamos nosotros a su misma conclusión como portavoz designado por mi grupo parlamentario para la materia que hoy nos ocupa y desde el grupo parlamentario popular en la oposición me corresponde a mí hacer un juicio político una lectura política de este proyecto de presupuestos así que permítanme decirlo así no estamos ante un debate de números es un debate político un debate político entre dos formas de entender la crisis y su salida por consiguiente no vean en mí no venimos nosotros aquí a ver unas cifras como contables sino a enjuiciar políticamente las cifras en que consiste el presupuesto y exponer las razones y los motivos que obligan a mi grupo parlamentario a solicitar la devolución al gobierno de este proyecto de presupuestos el proyecto de ley fija como elementos o ejes fundamentales el mantenimiento de los servicios públicos como sanidad educación la atención social el fomento de la cohesión social el empleo la estabilidad presupuestaria etcétera nada que objetar nada que objetar pero con mi intervención pretendo poner de manifiesto que estos objetivos con estos presupuestos son una quimera una falacia a la vista de la propuesta que nos presenta el gobierno no existe claridad ni orden en los propósitos por no hablar de la asunción de las responsabilidades que conlleva el ejercicio del poder ejecutivo que brilla por su ausencia cuanto menos ajena a las necesidades de la población canaria y señor consejero el partido popular y el grupo parlamentario popular no respalda que se disimulen los problemas de canarias con propaganda autocomplacencia brindis al sol y engaño masivo señorías la emergencia del desempleo se ha convertido en el primer problema de la economía y combatirlo y combatirlo a muerte debería ser el objetivo prioritario de todas las políticas del gobierno de canarias y este presupuesto este proyecto de presupuesto no sirve para afrontar ese desafío y tampoco para proteger a los canarios más afectados por la crisis económica no hace a nuestro juicio acopio de recursos suficientes para actuar sobre la crisis para impulsar la actividad económica la actividad de las pequeñas y medianas empresas y para luchar contra el desempleo haciendo que el sector privado el sector empresarial sea el que protagonice la recuperación de la economía señorías abordamos este proyecto de ley en un momento es verdad de elevada emergencia económica y social y es en estos momentos cuando la sociedad resulta que mira más a los gobiernos que tiene delante en momentos de crisis repito la sociedad espera de los presupuestos en estos momentos que presenta el gobierno de canarias que trae el gobierno que den respuestas a sus preocupaciones es la primera vez señorías es la primera vez en la historia de nuestras cuentas públicas canarias que los presupuestos pasan del empleo la primera preocupación de los canarios los que votan tanto al partido popular como los que votan al partido socialista como los que votan a coalición canaria a nueva canaria a centro canario nacionalista a izquierda unida de todos los partidos repito que votan los canarios la primera preocupación es el empleo y los presupuestos ni una coma para hacer una estimación de los puestos de trabajo que va a crear o que se van a destruir hay una mención que dice algo así como modesta disminución de la tasa de paro en el 2012 y entiéndame un gobierno que no habla del empleo para el próximo año en canarias con más de 320.000 parados en mi opinión pues mire no merece ser gobierno su discurso de investidura señor presidente pronunciado en esta cámara a partir de este presupuesto es papel mojado sencillamente estos presupuestos son un espejo de su gobierno un gobierno en nuestra opinión al servicio de la burocracia al servicio de las empresas públicas cuando debería estar sirviendo a las familias a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos de canarias señorías rechazamos estos presupuestos porque en nuestra opinión no luchan eficazmente contra el paro y el desempleo que sufrimos señorías señor consejero si lo contemplamos en un recorrido de periodo que media entre octubre de 2010 y octubre de 2011 significa que cada día 51 mil perdón 51 canarios han perdido su puesto de trabajo es que acaso es una sociedad feliz es una sociedad bollante aquella que vive aquella que vive instalada en el desempleo es una sociedad mimada alentada y cuidada aquella que tiene unos índices de paro que triplican a los demás países y regiones de la unión europea voy a empezar poniendo en evidencia uno de nuestros problemas el más grave al que yo quiero hacer más referencia y es el siguiente Euskadi comunidad española tiene para el próximo año un presupuesto de 10 mil 449 millones de euros tiene una población de 2 millones 169 mil habitantes el gasto público en esa comunidad el próximo año será de 4 mil 817 euros por persona y año me van a decir ustedes esta es la comunidad más rica de España ya lo sé pero me voy al otro extremo a Extremadura presupuesto para el próximo año 4 mil 914 millones de euros población 1 millón 107 mil 220 habitantes gasto presupuestario por habitante para el próximo año 4 mil 439 euros Canarias la tierra nuestra a la que representamos en esta cámara 7 mil 203 millones de presupuesto población población 1 millón 118 mil 519 habitantes gasto por habitante 3 mil 400 euros señoría si fuéramos de Extremadura y tuviéramos los ingresos de Extremadura el señor consejero el señor presidente y el gobierno completo dispondrían el próximo año de 2 mil millones de euros más para cumplir con su función si los de aquí fuéramos vascos y vascas tendríamos el próximo año más de 3 mil millones de euros más para cumplir con el deber que tiene que desarrollar el gobierno de Canarias hay una frase mundialmente famosa que se hizo en torno al debate después de que un famoso presidente norteamericano perdiera las elecciones y que preguntándose qué pasaba decía es la economía estúpido pues esto que pasa en los ingresos es son los ingresos estúpidos tenemos un problema serio grave que quiebra la función del gobierno de Canarias el papel del sector público siempre y más ahora que estamos en una severa crisis por eso luego voy a centrar mi intervención en esto en la mayor pero no podemos hablar de esto si no hablamos en el contexto en el que nos movemos estamos en una crisis severa estructural sistémica global lo hemos comentado aquí en unas cuantas ocasiones y lo seguiremos comentando porque las perspectivas no son buenas la deuda soberana está llevando al euro al borde del precipicio el ajuste fiscal salvaje está llevando a los gobiernos a tomar decisiones que quiebran la cohesión y está llevando a la economía a la parálisis en este contexto hay alternativas a lo que se está haciendo vuelvo a reiterarlo en esta cámara no hay ninguna otra manera de acometer el grave problema de la especulación de la deuda soberana si no se produce una compra masiva de deuda pública por el Banco Central Europeo así lo han resuelto los norteamericanos así lo han resuelto los japoneses así lo han resuelto los británicos que están comprando sus bancos centrales deuda pública de manera masiva para evitar la absoluta especulación a la que estamos sometidos el ajuste fiscal que se ha impuesto en Europa es insostenible hay que ampliar los plazos de ese ajuste fiscal porque si no se quiebra el funcionamiento de la economía y se estanca los derechos y el progreso de las sociedades pero ni nosotros tenemos capacidad para influir en la solución al problema del euro ni nosotros tenemos desgraciadamente capacidad para reorientar la política económica que frente a esa crisis se está imponiendo y que nosotros no compartimos y que lo hemos reiterado y que nos afecta este es un ejemplo de que nos afecta hoy nos enfrentamos a la ley más importante que puede hacer un parlamento a la ley de presupuesto a la que le da los créditos para hacer posible las leyes sectoriales la sanidad la educación las infraestructuras las ayudas sociales dependen de los créditos que asignen la ley de presupuesto y por lo tanto estamos ante seguro la ley más relevante de cada año y lo hacemos en un marco de incertidumbre yo le reconozco al gobierno que los miembros que tiene para hacer esta ley son los que son y sé que no se han inventado los datos de ingresos los sacó de las previsiones que el gobierno de España hizo en el mes de julio al conjunto de las comunidades de España no se los ha inventado lo que sí sabe el consejero de Hacienda los miembros de este gobierno y cualquiera que siga la situación de la economía internacional europea y española es que eso tiene poco que ver con la realidad de ahora seis meses es una eternidad en el medio de esta crisis y que las previsiones de crecimiento de la economía española de julio del 1,3 se esfumaron hoy existe una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento de la eurozona del 2% que estaba hace tres meses después del 1,8 y ahora están hablando del 0,5 con Alemania incluida porque para que la eurozona pueda crecer al 0,5 o 0,6 con Alemania incluida quiere decir que muchos estaremos por debajo del 0 y hay muchísimos analistas que dicen y ya lo son de todo color que la economía española entra en recesión el próximo año de manera que en esto estoy de acuerdo con el Partido Popular por razones distintas que los ingresos que previó la ministra de Economía de Ciencias del Gobierno de España para el conjunto de la economía española no van a funcionar ya no gustaría ya no gustaría que las cosas fueran mejor de lo que apuntan los datos de hoy pero el crecimiento de la economía española al próximo año está absolutamente comprometido vamos a estar con altas probabilidades por debajo del crecimiento cero es decir en recesión y eso va a impactar en los ingresos y los ingresos de esta comunidad como las de todas están enormemente vinculados a como funciona la economía porque son los ingresos fiscales depende de que la economía crezca de manera que es seguro que los ingresos serán inferiores yo sé que el gobierno ha hecho un esfuerzo de prudencia y ha colocado doscientos y pico millones menos y sé también como se sabe que esto va a ser así que ha bloqueado los créditos de los convenios y que no van a ser disponibles esos créditos porque saben desgraciadamente que no dentro de siete meses el 23 de diciembre nos enteraremos de una parte de los asuntos que van a modificar ingresos y gastos porque yo anuncio y no soy pitonizo yo anuncio y verán que me voy a equivocar poco que el gobierno que ha surgido de las urnas democráticamente el 20 de noviembre y que se conformará el día 22 del mes en curso va a tener que rebajar de forma sensible los presupuestos del próximo año porque el ajuste fiscal al que tiene que hacer frente es brutal 1,6 puntos del producto exterior bruto más el decalaje del año 2011 2 puntos 2 puntos y medio miren la reducción del gasto público en el año 12 y 13 tendrá que ser como mínimo de 40 mil millones de euros les anuncio para que se vayan preocupando que Zapatero redujo 18 mil y miren como acabó miren como acabó en los 12 años 18 mil millones con esto les pongo en evidencia que entiendo al gobierno cuando utiliza los miembros que tiene que son los que son pero el gobierno sabe cualquiera persona informada sabe que los ingresos y los gastos se van a modificar porque el partido popular reducirá y puede facilitar algún capítulo de gasto al gobierno va a reducir los ingresos pero también va a tomar decisiones de reducción de gastos yo que soy persona que sigue la información sé que el capítulo 1 del sector público español va a rebajarse sensiblemente entre el 7 y el 10% y ya lo verán que las pensiones serán congeladas que el IVA será de nuevo incrementado porque los mimbres son los mimbres las circunstancias son las que son y por eso hemos presentado nosotros esta enmienda a la totalidad para debatir de esto para que los canarios seamos conscientes para que ustedes señorías y todos los que aquí representamos al pueblo de Canarias sepamos que nuestros ingresos son pocos son injustos estamos por debajo de la media en todo en los ingresos también por supuesto de Euskadi pero también de Extremadura mil euros personas y años más de gasto en Extremadura que aquí mil 500 euros más de gasto por persona y año en Euskadi que aquí y pongo dos extremos yo conozco la estructura competencial de Euskadi también la de Extremadura y la nuestra y estamos mal colocados y nosotros queremos llamar la atención en este debate sobre lo que nos pasa y es que nuestra estructura de ingresos está debilitada ¡Gracias por ver el video!